¡Hola jaboneros! En este vídeo vamos a hablar sobre el ácido estiárico y cómo éste puede ayudar a la dureza de nuestro jabón, entre otras cosas. Empecemos. El ácido estiárico es un ácido graso que ya encontramos de forma natural en muchas de las mantecas que nosotros usamos en jabonería, como por ejemplo en la manteca de coco, la manteca de mango, manteca de karité, cupo azul, cacao, entre otras. La textura del ácido estiárico es así, como pequeñas bolitas o pelotitas que hasta rebotan. Como son tan chiquitas, aquí tenemos que tener cuidado pues que no se nos desparrame en toda la mesa, que a mí me ha pasado varias veces. Podemos utilizar el ácido estiárico como una grasa adicional en nuestro jabón. Vamos a la calculadora de saponificación y en el listado de grasas vamos a encontrar que se encuentra allí. Simplemente lo seleccionamos, agregamos la cantidad que deseamos de ácido estiárico en nuestro jabón y listo, seguimos con el procedimiento normal. Más adelante les voy a contar cuánto y cómo podemos usar el ácido estiárico en nuestro proceso de jabón. Lo bueno de utilizar ácido estiárico en nuestros jabones es que es económico y que además es fácil de conseguir. Y en nuestros jabones aporta dureza, longevidad y una espuma más estable en nuestros jabones. Lo malo de utilizar ácido estiárico en nuestros jabones es que acelera la traza. Así que usemos este insumo con moderación y tratemos de trabajar rápido nuestro jabón. Además, si bien sí aporta dureza, longevidad, esta estabilidad en la espuma, lo cierto es que no aporta nada cuando hablamos ya de limpieza o burbujas. Así que si quieren tener un poquito más de burbujas, un poquito más de espuma, lo mejor sería utilizar un poquito de ácido láurico. En este caso el ácido láurico lo vamos a encontrar en el aceite de coco, babazú, etc. El ácido estiárico también tiene un punto de fusión más alto, entonces necesitamos trabajar nuestro jabón a una temperatura más alta para que siga estando líquida dentro de la preparación y no obtengamos pues puntitos al final en nuestro jabón. ¿Cuánto debemos usar? Lo recomendable es entre 0,5% a 3%. Pueden ir jugando un poquito con esos porcentajes a ver con cuál opción les parece a ustedes más cómodo de trabajar. Yo suelo utilizar 2%. Y vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una fórmula de 80% de oliva y 20% de aceite de coco. Si sumamos esto nos da el 100%. Y decidimos usar un 2% en nuestra fórmula. Entonces aquí en lugar de usar 80% de oliva usaremos 78% y ese 2% restante será para el ácido estiárico. Ahora sí suma 100%. Y si lo pasamos a la calculadora de saponificación y por ejemplo usamos 1000 gramos de grasas, nuestra fórmula quedaría así. Aquí tenemos los 1000 gramos de grasas, la cantidad de grasas en gramos y el aceite de oliva era 78%. Así que 78% de 1000 gramos son 780 gramos. Lo mismo va a hacer la calculadora con el aceite de coco y el ácido estiárico. Ahora que ya tenemos las cantidades exactas vayamos a hacer jabón con ácido estiárico. Este insumo lo vamos a pesar y luego lo vamos a derretir con nuestras grasas duras. Recomiendo que empiecen siempre por el ácido estiárico porque si pesan primero el aceite de coco y luego el ácido estiárico imaginemos que se pasaron por un poco en la cantidad. Es más difícil retirar el ácido estiárico porque este se va a quedar pegado al aceite de coco. En cambio si pesamos primero el ácido estiárico y nos pasamos por ejemplo un poquito en el peso simplemente le quitamos el exceso con una cucharita. Ok aquí ya tengo el ácido estiárico y el aceite de coco. Lo voy a acercar un poco para que vean como el ácido estiárico se quedó pegado al aceite de coco. Esto lo llevamos a baño maría y esperamos que derrita todo. El ácido estiárico tiene un punto de fusión más alto así que demora más en derretir. Eso sí verifiquen que realmente se haya derretido por completo porque de lo contrario tendremos puntos de estiárico con el jabón. Aquí ya tengo mis grasas líquidas y también las duras derretidas junto con el ácido estiárico. Así que voy a seguir mi procedimiento normal de jabón. Es decir agrego la lejía, bato, llego a la traza y enmoldo si deseo en ese momento. Luego de batir por un rato la mezcla se va a acelerar dependiendo de la cantidad de ácido estiárico que hayamos utilizado. En mi caso que he utilizado 2% pues sí se aceleró un poco y como ven parece pudín. Si tuviera que agregar pigmentos o fragancia tendría que hacerlo muy rápido pero como este jabón no lleva fragancias ni colorantes está bien así. Ahora también en este jabón que tiene tanto contenido de oliva siempre uso una reducción grande de agua y suelo usarlo con 40 o 35% de concentración. Pero a pesar de eso con otros jabones con los que uso 31 o 33% de concentración cuando uso estiárico tengo que trabajar más rápido. Al día siguiente sólo lo cortamos y esperamos el tiempo de curación. Y aquí tengo el jabón luego de haber curado. Miren que a pesar que tiene mucha oliva ese plus de coco permite que tengamos espuma y el jabón además está durito. Si viven en zonas donde tienen agua dura sería mejor usar un poco de ácido cítrico también para mejorar la espuma que no quede sarro en el lavabo y también eliminar esa sensación gomosa que a veces aparece en los jabones. Ok eso fue todo si es que tienen alguna consulta pues me lo dejan saber en los comentarios y si les gustó el vídeo no olviden suscribirse, darle like, compartirlo, etcétera, etcétera. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, cuídense. Chau, cuídense.